La Oficialía del Registro Civil de Zacatelco brinda atención ciudadana a través de medios electrónicos como medida para prevenir contagios por COVID-19. El oficial del Registro Civil, Eutiquio Sánchez, explicó parte de las acciones que están desarrollando por la emergencia sanitaria nacional. Estamos ocupando medios electrónicos para evitar que la gente pueda tratar de que no acuda mucha gente más bien. Esos medios electrónicos son el teléfono, son el correo y también nos encontramos activos en el portal de Zacatelco. Si no llegaran a conocer el teléfono o el correo igual se les complica, está el portal de Zacatelco. El funcionario municipal explicó que los trámites que mantienen son los esenciales para la ciudadanía. Igual estamos llevando a cabo el trámite, los más indispensables, los que sí no pueden dejar de tramitarse por la necesidad de la gente, el cual son nacimientos y defunciones. Eso sí no podemos evitarlos. Las personas que deciden asistir a la Oficialía del Registro Civil son atendidas bajo estrictas medidas de higiene y sana distancia. Para Abra Noticias, Altagracia Corona.